Atentos a la repercusión política de la cancelación del visado a Yanganay. En un capítulo anterior hice una especie de triangulación entre la Procuraduría General, el Gobierno Dominicano y o Cancillería y el Departamento de Estado. Hace varias semanas el presidente Luis Abinader se reunió con Joe Biden. Inmediatamente después surgió el nombramiento del primer embajador norteamericano en suelo dominicano por parte de la administración demócrata. Quien no quiera ver una conexión ineludible entre ambos hechos ha de ser, más que miope, totalmente ingenuo en el juego de poder. Continúo. Luego de eso vino la escalada del conflicto de Yanganay a nivel internacional, cuando un grupo de asesores de la ONU que trabaja el tema de los derechos humanos avaló que al ex procurador se le ultrajaron, se le quebraron sus derechos fundamentales en el proceso jurídico en el cual se le acusa de corrupción. Tiempo después vino este anuncio sorpresivo del Departamento de Estado en donde habla de 30 figuras y resalta de forma explícita el nombre del ex procurador Yanganay, añadiendo de ñapa a su esposa y a sus hijos, quebrando algo fundamental en la cultura norteamericana, que es básicamente la presunción de inocencia, porque a este señor, no susto o no, no se le ha condenado, y también quebrantando aquel principio que reza que nadie es responsable de los actos del otro. En este caso, las víctimas serían sus hijos y su esposa. Pero, ¿a qué viene todo este breve relato? A que hoy, a este segundo, Leonel Fernández está sumamente preocupado. Porque si bien es cierto que este golpe del Departamento de Estado viene tramitado por la Procuraduría General, que lo que buscaba era devolver a Yanganay el golpe en la misma magnitud, pero más allá, entiéndase, tú buscaste refugio en un órgano externo. Nosotros también lo vamos a buscar. Pero en ese proceso, y debido a que lo que hizo Yan Alain afecta a República Dominicana, lo más saludable o lo más pertinente era involucrar al gobierno como tal, a Cancillería. ¿Para qué? Para que todo quedara debidamente restablecido. Pero en ese proceso, es el gobierno quien termina, entonces, planteándole el tema al Departamento de Estado del caso de Yan Alain. Pero aquí viene lo revelador. Bueno, esto a su vez tiene una repercusión política favorable, porque le da nuevos fríos a la lucha contra la corrupción que se encontraba de capa caída. Pero que el gobierno norteamericano le hiciera caso a su homólogo dominicano con Yan Alain Rodríguez, no hace más que certificar y avalar que la actual administración demócrata, oigan bien, la actual administración demócrata, no ve con malos ojos una reelección del presidente Luis Abinader. Y es ahí donde la cosa se complica para Leonel Fernández. Él que conoce perfectamente, en su condición de tres veces presidente de la República, cómo se manejan estas cosas, cómo se puede escalar, calentar a una figura con el imperio, al ver todo esto, y percatarse de que, bueno, no es doliente mío, pero estoy viendo que el gobierno norteamericano ha cedido en esto, pues entonces, la señal es bastante clara. La oposición a este segundo no está compitiendo contra Luis Abinader, está compitiendo contra el actual presidente y el deseo, la adquiescencia, el beneplácito de los gringos para que Abinader se quede en el poder. Esa es la conexión política de este tema de cara al año 2024. No estamos hablando de que el Departamento de Estado de manera unilateral decidió cancelarle la visa a Jan Alain. No, señores. Eso tiene su punto de partida en la Procuraduría. El binomio maldito, al menos para Jan Alain y sus intereses, que no es otro más que Miriam Germán y Jenny Berenice, que amende sus diferencias en el pasado, en esta ocasión tienen un adversario en común. ¿Y quién es? Bueno, el que hasta hace unos tantos años atrás era el procurador. Eso no nace en el Departamento de Estado. El Departamento de Estado es llevado ahí, pero a su vez, buscando que, bueno, que en última instancia el presidente Luis Abinader les deba algo. Y eso es tema de otro capítulo. Por ahora, resaltar que a Leonel, a Danilo, pero ¿qué pinta Danilo en esto? A Leonel le queda bastante claro que a la actual administración demócrata con Joe Biden a la cabeza. Una reelección del presidente Luis Abinader ya no les causa ruido. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gima Bajo. Tengo 46 años. Yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Fuerza Civil 24-7. Mi objetivo es terminar bien mi casa, como lo que dije. y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si es lo todo que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije yo nomás, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz. Lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando porque si me da un ataque, me muero. Que jueguen el lotedón como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar hoy, un millón de pesos sin dar un peso. Señores, nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300 mil suscriptores. Esto es gradual. Como dicen por ahí, Slow is the best way to go fast. Queremos 300 mil suscriptores de calidad. Gente comprometida con nuestro contenido. La gente que cuando le nace, compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin, porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike. También queremos 300 mil suscriptores, pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad, aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300 mil suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto. Bueno, si tú estás en plan este año de montarte en un auto eléctrico o tu primer carro y que sea eléctrico, te tengo una muy buena noticia. Centro Electronic RD, marca especializada en vehículos eléctricos, tiene, sobre todo si tú vas buscando tu primer carro, tiene la opción idónea para ti, para que, con un financiamiento flexible y para que el costo del combustible no sea una pesadilla y además, si vas vía Impolíticamente Correcto, a través del 829-741-3061, tienes un descuento de mil dólares. Oye bien, o sea, un descuento de mil dólares. El vehículo está en unos 13 mil 500, pero vía Impolíticamente Correcto, te ahorras de entrada mil dólares y te queda en tan solo 12 mil 500. Tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible y que te liberes de la carga de, o sea, estamos hablando de que con mil y pico de pesos mensuales, tú andas todo el país. Centro Electronic RD, puedes reservar tu visita en el 829-741-3061 para que vayas a ser ferido por nosotros y obtengas al vuelo ese descuento. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD. Los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. del Perú, porque no es tan común en tiempos modernos no es tan común ver en cualquier país ni mucho menos de Latinoamérica que un expresidente sea condenado por varios años a prisión. Claro, lo sabido, pero te digo, no es tan común, no es tan frecuente. Y más que el expresidente Fujimori pues duró 10 años en el Perú y de alguna manera ese sistema político y el sistema social estaban acostumbrados a cierta forma de gobernar. Pero finalmente se le hizo justicia a los padres y a las madres, a la gente que perdieron algún familiar o algún ser querido producto de esta violencia, de esta mente macabra que tiene, me atrevo a decir que todavía tiene el expresidente Fujimori. ya no se puede hacer más nada, creo que los derechos internacionales poco van a poder hacer, pasó 14 años de 25, ya si 85 años se le ve muy enfermo, requiere de un oxígeno aparte del que le da la madre naturaleza para que él pueda respirar y me parece que al menos yo lo vi saliendo de la cárcel las primeras imágenes que tuvo la televisión internacional y peruana y si lo vi muy mal, espero, yo no le deseo mal a nadie obviamente, pero creo que el expresidente Fujimori está ya en estos últimos días y yo creo que sus familiares, sus hijos obviamente van a estar contentos porque finalmente pese a cualquier cosa tan grotesca que haya hecho durante ese tiempo como presidente pues para ellos es su padre y lo van a y lo va a seguir respetando y lo van a seguir queriendo y lo van a seguir amando pero hay mucha gente en el mundo que lo va a seguir condenando va a pasar a la historia del Perú de Latinoamérica como un presidente asesino esa es la verdad no le queda de otra más que seguir pagando su condena ahora fuera de los barrotes con ese con ese digamos peso que genera el que tú no estés bien sanamente eso pesa mucho y son 85 años repito lo digo mucho porque no cualquiera y mucho menos en Latinoamérica logra llegar a los 85 años pero quizá podría ser hasta mejor que llegara a esa edad para que esos hechos tan grotescos que cometió con los maestros con los alumnos bueno que todo mundo sabe lo que hizo Fujimori que por lo cual lo condenaron de alguna manera los pagara en vida ¿no? insisto no es que sea muy drástico ni dramático pero finalmente tú tienes las consecuencias de tus actos que te mereces con esos 14 años que pasó en la cárcel el expresidente no se van a devolver todas las vidas que de alguna manera fueron responsabilidad de él eso nos queda claro esa tristeza de cientos de padres y de familiares que perdieron a alguien producto de esta mente no van a volver y no se les va a quitar el sufrimiento con esos 14 o con 25 o con 100 años que hubiera podido pasar en la cárcel él en carne propia ahora con esa falta de salud con esa privación de la libertad etcétera de alguna manera tendrá o tuvo que haber pagado todos esos actos así que para algunos peruanos felices y contentos para otros un día muy lamentable gracias por seguir hasta aquí con Terradar 3.0 gracias por seguirnos por darle like por compartir recuerden escribir aquí en la cajita de comentarios algún tema ya sea que mi compañero Neuvis Santo lo trate o yo para nosotros será un placer nos vemos hasta la próxima